Yo estoy que no, vaya, no puedo estar en este estudio de la felicidad tan grande que me embarga. Toro sentado tiene un bisnieto. El gran Toro sentado. Mi amor, sí, gran cacique. Existen descendientes de Toro sentado. Le hicieron a una, le hicieron, no, no, me refiero a la tribu autóctona norteamericana de los verdaderos dueños de América. El gran Toro sentado tiene bisnieto. Quiere decir que hasta nuestros días ha llegado el ADN de este gran patriota indio que se opuso a todo. Bueno, indio no. Nativo americano. Déjenme decirlo correctamente para que no haya ningún tipo de malentendido. Nativo americano con ese nombre. Toro sentado. Porque es de la parte de frontera con México. De aquellos terrenos que eran mexicanos que luego ya no lo fueron. El gran Toro sentado. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! No estamos solos. Tenemos grandes con nosotros el espíritu de Toro sentado. Deja que se pare ese toro. Lleva años sentado. Deja que ese toro se pare para que tú veas, mi vida. Lo más grande de la vida. Yo cuando veo estas cosas me inspiro y digo, mira, habrá un mundo mejor. Aunque en la cumbre del medio ambiente todo el mundo se duerma. Pues mira, la trenza con la que hicieron la prueba de ADN del gran Toro sentado. ¡Maravilla! Gracias, Toro sentado, por seguir sentado a nuestro lado. Grande, grande Toro, grande, maravilloso.